Localizador 68, terminando. Abajo! menos por la venta. Por favor, cerrar de las partidas. Baja, salta de las patricas. Baja, salta de las patricas. Salta, salta de las patricas. Salta de las patricas. Salta de las patricas. Gabriela, ¿quién es la carrera? No, solo el medio Uno, dos Hijo Llego con la mano No me pierdo Me pierdo Llego con la mano Dos Uno, dos Tres Mira, un pecho, ¿vale? Tres 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 aquí a campo campo ¡ay kita! mira, hay ulan po, super lakas es tu mochila, Gabi no, nada tu mochila ¿Quieres? no, para ¿Qué es esto? Gabriel, abre eso no va a vivir porque frío ya guardalo, Carmen Gabriel, vamos a esto, Gabriel, quítalo pero eso, lo tengo que mojar es el punto de mojarse necesito hacer una cosa que nunca he hecho la vida Gabriel coge si quieres lo muerdo ¿Qué es lo que coge? es que no puedo, mira a mi lado está parando un poco venga un momento, un momento está parando un poco vamos a tu toalla, Gabriel ese es el punto de una toalla ¿para qué sirve? Gabriel, coge que no, y este faría que... que no, y este faría que... que no, y este faría que... que no, y tú... a la tuve ahí comiendo tenemos picnic picnic ¿dónde compras el maíz? muy dulce, ¿no? rico mercadones ¿así? no, no, ya tengo mira maíz mira maíz venga coge coge que más me lo vas a gustando venga, suena otra, Gabriel ya otra ¿qué buscas? ah, ahí, mira está tapado ya no, nos han copiado no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no tendríamos que haber hecho las personas en el medio la comida afuera para no estar fuera no, no, no no, tenemos recuerdos tenemos recuerdos, ¿no? en verano no un acampado en la piscina no, no da gracia coman esas salchichas, Gaby suerte, estamos disfrutando en la piscina para que no se me huelen bueno, menos mal que estuve un rato ahí en la piscina si coges mejor, eh, Gaby no puedo, ¿qué? yo estoy cogiendo ¿cómo se supone que comemos? ¡Hola, hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esta suena! ¿Aquí? ¡Pero que no veo! ¡Aquí! ¡Estrellas! ¡Un agujero! yo pienso la ay hay que cogeron foto a todo si, mira menos mal cn samanta vámonos por favor stefania gabriel do you want to sleep? me show me under face show me anger face show me happy face show me scary face your scary face show me sad face show me triste sad show me a surprise face surprise that's a sad face no Gabriela show me happy face show me scary face if I don't want to show me sad face show me grumpy face show me scary face show me scared face show me scared face show me you're scared Show me you're scared Show me a monkey face Show me a cat face Show me a lion face Gabriel, a lion face Show me a bird face Now Gabriel Gabriel, show me a handsome face No, show me ugly face No, show ugly face Pretty face, Gabriel No, Gabriel Show me a pretty face Show me beautiful eyes Show me your pretty eyes I'm not a lion face Gabriel, show me beautiful eyes Oh, count ka daw ng Tagalog Isa Isa Na-count ka daw Dalawa Dawala Isa Isa Dalawa Dawala Tatlo Tatlo Ano pa ang susunod? Ha? Apat 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 Lima Lima Alim Ami Pito Pito Palo Malog Siam Sampu Sampu Kanta 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 ka daw Bahay ko Ano yung kinakanta ng Tagalog? Pakitong kitong Alimang Sa dagat Maraki At masarap Mahirap �� tiyak ka naman daw Iwas pa pangalanat Non Ton Ton knot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!